La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Hoy tenemos la enésima demostración de que la historia sirve, entre otras muchas cosas, para medir los progresos de la humanidad. Ya verás que sí, Nieve. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo verás. Mira, hoy hace justo una semana, fue noticia el primer paseo espacial privado, el que pudieron dar unos astronautas, bueno, astroricos o riconautas, se llamaría yo, porque hay que ir muy cargado de pasta para hacer eso, hay que pagarlo. Bueno, que viajaron en una nave del inefable Elon Musk, por cierto, pero más allá de todo eso. Aquí la referencia es lo de llegar al espacio, incluso pasearse por él, porque en cambio lo que contamos esta tarde es algo mucho más modesto, pero que conecta, porque por algo se empieza. Tal día como hoy, por algo se empieza, tal día como hoy, 19 de septiembre de 1783, tuvo lugar el primer vuelo tripulado en globo. Ahora veremos tripulado por quién, que tal vez deberíamos decir ocupado, vuelo ocupado y no tripulado, pero en fin, el titular es primer vuelo tripulado en globo. Está bien, fíjate que si te pones a hablar de globos o de navegadores aerostáticos, como los llamaban entonces, hace tres siglos y medio, siempre vamos a encontrar a alguien que fue el primero en algo, el primero que lo diseñó redondito, el primer humano que tripuló en vuelo cautivo, la primera oveja tripulante en vuelo libre, el primer globo de hidrógeno, el primero con aire caliente, el primero que hizo un globo con forma así de lágrima, como los conocemos ahora, el primero que lo quiso utilizar como arma de guerra. Hubo primeros en todo, porque la tecnología es lo que tiene, que unos van tomando apuntes del anterior y mejorando el artilugio que sea, y bueno, a otros se les ocurren también ideas peregrinas para darle usos prácticos. Alguno absolutamente absurdo como batirse en duelo a bordo de un globo. ¿Eso pasó? Hace falta ser gilipollas. ¿Eso pasó? Por favor. Así que bueno, tenemos muchas fechas para elegir alguna primera vez, y hoy se dio una, el 19 de septiembre de 1783, los hermanos Montgolfier elevaron ante el Palacio de Versalles, con toda la familia real presente, estaba María Antonieta con su moño y Luis XVI y tal, y todo el cuerpo diplomático de medio mundo, también allí, un globo monísimo, azul y dorado, decorado exquisitamente, que estamos en Versalles, ojo, y allí no se hacen las cosas de cualquier manera. Dentro de la cesta de mimbre, como tripulantes, una oveja, un pato y un gallo. Iban en una jaula, por razones obvias. Sí, van un pato. Si no lo fueran, hubieran ido en una jaula, el gallo se habría pirado, el pato habría volado, y la oveja, pues yo supongo que habría salto por la bolsa. Aquel vuelo libre formaba parte, lo voy a poner entre comillas, pero entonces era así, la carrera espacial, que habían iniciado ya franceses e ingleses a ver quién llegaba más alto, más lejos, pero bueno, sobre todo más vivos. This is ground control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom To ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way A ver, Nieves, antes de saber cómo se desarrolló el capítulo de la carrera espacial que decimos, los bichos, ¿cómo terminó aquel vuelo para la oveja, para el pato y para el gallo? Porque has dicho, el desafío era ver quién llegaba más alto y más vivo. ¿Qué pasó con la oveja, el pato y el gallo? Salieron con vida. ¿Los tres? Sí, ilesos. Ilesos. No solo con vida, sino ilesos. Y yo creo que hasta que se lo pasaron muy bien, fíjate, no sé. Al gallo lo metieron porque es el símbolo nacional de Francia. Ya era entonces. Sí, ya era entonces, sí. ¿El pato? No tengo ni idea. Metieron un pato, la verdad, no he sabido por qué o no he buscado por qué. Y la oveja, pues porque como era un animal ya grande, servía para el propósito experimental. Es decir, para saber si sobreviviría a la altura de más o menos 500 metros que se supone iba a subir. Si la oveja podía seguir respirando ahí arriba, pues también podría respirar un humano. Los franceses montan muy bien estos saraos multitudinarios, desde siempre. Y aprovecharon para volar el globo aquel día, aquel 19 de septiembre, porque en Versalles estaba lo más granado de la política internacional. Era importante. Se firmó en aquellos días en Versalles el Tratado de Paz entre Inglaterra y sus antiguas colonias en América. Era el tratado que puso fin a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. O sea, que era un acto importantísimo. Y así, claro, todos los diplomáticos que estaban allí viéndolo volverían a sus países cascando de lo que habían conseguido los franceses, conquistar los cielos. El globo con los primeros aeronautas del mundo ascendió por aire caliente. Llegó a 500 metros, se desplazó 3 kilómetros durante 10 minutillos más o menos, empezó a desinflarse y aterrizó suavemente en un bosque cercano. No sé qué fue del pato y el gallo, pero al parecer la oveja volvió a su corral y fue tratada como una reina el resto de su vida. Pues mira todo eso que se llevó. Oye, y este sueño de volar, ¿cómo empezó en Francia? Porque eso viene de atrás. Leonardo da Vinci también diseñó algún artiluso para volar. Pero en Francia en concreto, ¿por qué? Pues el hombre siempre ha querido hacer todo para lo que no está diseñado. O sea, volar y nadar. No estamos diseñando. No se puede. Pero como somos listos, averiguamos cómo hacerlo. Tres años antes del vuelo de la oveja, la Academia de Ciencias de París recibió una propuesta. Y era una propuesta de alguien que pidió financiación para intentar volar en globo. Y la Academia dijo que de eso nada. Que ninguna iniciativa del hombre para surcar el cielo podría tener éxito. Bueno, como profetas no... Que solo los locos lo intentarían, dijeron. Nadie se ría tampoco de esto que dijeron los franceses porque al menos en Francia tenían la Academia de Ciencias, que aquí teníamos sobre todo procesiones. No sé si será verdad lo que cuentan de cómo se les ocurrió a los hermanos Mongolfier esto del globo. O si fue a lo mejor un adorno a posteriori porque estas grandes cosas luego se adornan mucho y nunca sabes hasta dónde es verdad. Pero dicen que uno de los hermanos se fijó en cómo una camisa, mientras se secaba encima de una estufa, se inflaba. Y pensó que el aire caliente, si se retenía en una esfera de papel o de seda barnizada o de un lino especial, de lo que fuera, para que no se escapara el aire, al ser ese aire más liviano, el caliente que el atmosférico, pues que eso volaría. Por eso le estaba pasando a la camisa. Se fabricaron entonces los hermanos un aerostato y lo hicieron volar calentando el aire, poniendo una estufa debajo, quemando paja y lana. Eso subió muchísimo, se desplazó y luego fue descendiendo según se enfriaba el aire. Es decir, si tú controlabas la temperatura del aire interior del globo, podrías navegar. Pero claro, a ver quién es el listo que lo prueba. Y si arriba no se podía respirar. Y si se te rompe la tela. Haya leche. Y si se te va el fuego de madre y te quema el globo. Miedo, mucho miedo. Miedo, primero paraliza, congela tu sonrisa y te hunde los pies en cemento. Te roba el tiempo. Lo mete en una caja, la entierra muy profunda. La deja bajo llave y se la traga. Es verdad que el miedo provoca todo eso, pero también es un instrumento para prevenir peligros. Como es el caso, mandar antes al gallo, a la oveja y al pato, que no subirte tú. Oye, la Academia de Ciencias, imagino que eso convenía sus palabras. Digo yo. Como el otro día Mario Lacubell, con lo de Broncano. O sea, un poco así, ¿no? Sí, sí, se las comió. Pero bueno, se las comió y reaccionaron bien. Dijo, pues si esto funciona, pues venga. Y a partir de ahí ya fue todo a toda leche. Efectivamente, la Academia destinó financiación al proyecto. Los científicos parisinos se emocionaron, se pusieron a estudiar. Los británicos lo mejoraron. En España seguíamos destinando los recursos, sobre todo, a pasear muñecos. La carrera espacial en Globo arrancó con muchas ganas. Porque además acababa de producirse siete años antes, en 1766, un descubrimiento maravilloso. El hidrógeno. Que pesaba diez veces menos que el aire atmosférico. Y claro, eso para los globos era guay. Como el hidrógeno lo descubrió un british, pues fueron también unos british los que tomaron nota del primer experimento de los Montgolfier. Lo mejoraron con el hidrógeno y ahí empezó la carrera espacial. El sistema de los británicos, con gas que llevaban en un barril. Del barril salía un tubo hacia el globo, hacia arriba, podían regularlo, en vez de estar quemando paja y lana a bordo. Ese sistema era mucho mejor. Y menos peligroso. Menos peligroso. De hecho, es el sistema que se sigue utilizando hoy, pero creo que con el helio, en vez de con hidrógeno, porque todavía es más seguro. Pero es que los franceses les acojonaba porque el gas era inflamable y los Montgolfier prefirieron seguir con sus estufas generando aire caliente. Oye, ¿y el primer humano cuándo se subió a un globo? Y sobre todo, ¿tuvo la misma suerte que la oveja? ¿Acabó bien? ¿Salió ileso? Sí, sí, sí. A ver, enseguida probaron. Un mes después, la oveja voló el 19 de septiembre y dos humanos subieron el 19 de octubre. Pero, a ver, tuvo mucho más mérito la oveja que los bípedos, porque es que los humanos subieron cien míseros metros y en vuelo cautivo, con una cuerda anclada a la tierra. Ah, por si acaso. Por si acaso. El primer vuelo libre con humanos fue otro mes más tarde. Eso ya fue en noviembre. Lo consiguieron los Montgolfier y fue un éxito. Su globo ascendió a casi mil metros y se desplazó durante diez kilómetros. Eso ya son palabras mayores. Eso ya son palabras mayores. A este vuelo se había opuesto previamente el rey de Francia, Luis XVI, porque él estaba muy interesado en toda la parte tecnológica y científica, eso hay que reconocérselo. Pero se opuso porque los aeronautas eran un físico y un Márquez y decía que, a ver, cómo sale esto y sería una pérdida innecesaria de vidas humanas importantes. Él dijo que mejor que los primeros que subieran en globo fueran dos criminales. Hombre, tampoco es eso. Sí, la propuesta que se hizo, sí, sí. Él lo dijo así, que sean dos criminales, que si se mataban no pasaba nada, pero oye, si salía bien, pues ya los indultaban en premio. Sí, ese fue el plan. Pero claro, no lo aceptaron porque el físico pensaba, a ver, claro, si esto sale bien, el mérito que se lo llevan a unos delincuentes. Y al final convencieron al rey y subieron el físico y el Márquez, porque si no estaríamos hablando ahora de dos criminales como los primeros aeronautas. El caso es que, vale, prueba superada, porque se trataba de eso, de subirse a un globo, manejarlo, navegar y volver para contarlo. Porque lo de la oveja y el pato y el gallo, hombre, estuvo muy bien, pero no contaron nada cuando volvieron. No consta. ¿Qué os apareció? Y a partir de aquí ya, con esto ya fue ensayo-error. Se desató una globomanía en Europa impresionante, se disparó la investigación, los ensayos por un lado, y también florecieron los tontos que nutren toda manía que surja. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotes en su genética. Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. El florecimiento de los idiotas tiene que ver con lo que has comentado antes, de lo de, por ejemplo, batirse en duelo a bordo de un globo. Es que... Hay que ser lerdo. Puede que con los globos se hicieron muchas cosas que ahora nos parecen tontadas, pero en su momento eran ensayos. Por ejemplo, como subir con dos remos para intentar remar en el aire. Ahora nos parece una tontería, pero bueno, dentro de lo que cabe era a ver si esto pudiera funcionar. Eso era experimentar. Ya sabemos que cuando dos tipos se retaban en duelo antes, uno siempre le decía al otro, elija arma. Y una vez llegó uno y dijo, globo. Esto es lo más parecido al Van Conin, pero a la francesa. Hubo dos messieurs que tuvieron una bronca por una mademoiselle. Era una famosa cantante de ópera que se dejaba mantener por uno de los señores, pero le hacían más favores al otro. El que siempre hacía de Paganini se mosqueó y retó al otro. Cuando lo que deberían haber hecho era dejar los dos a la lista. Pero bueno, se retaron ellos. Eligieron para batirse el cielo de París. Construyeron dos globos... Ah, dos globos. Yo pensaba que era el mismo globo. No, no. Aguantazo. Ah, vale, vale. No, no, no. Pues si hubiera sido aguantazo seguramente hubieran salido vivos. Construyeron dos globos idénticos. Y acordaron que los dos duelistas fueran acompañados por sus padrinos y por un trabuco con el que deberían disparar al globo del contrario cuando alcanzaran una altura determinada. Vale, y los idiotas, vale. Pero los padrinos aceptaron eso. Eran más idiotas que los duelistas, sí. Los padrinos eran más tontacos. El caso es que un messier, que se llamaba Le Piqué, disparó y falló. Ya hace falta fallar al globo con lo gordo que es eso. El otro messier, que se llamaba Gran P, disparó y a tomar vientos el globo de Le Piqué. El perdedor fue descendiendo rápidamente, se supone que iba a descender más despacio, pero descendió muy rápido, hasta que se estampó contra los tejados parisinos y allí murieron el duelista y su padrino. Aquel duelo, que fue en 1808, tuvo tal repercusión en la prensa que acabó poniéndose de moda en París esto de retarse a bordo de globos. Yo insisto en la tontuna de los padrinos, porque es que ellos iban en el mismo paquete. Yo creo que era mejor para la salud de los padrinos el floreto o la pistola. Hoy hemos volado muy alto, Nieves. Hoy hemos subido muy alto. De verdad, ha estado muy bien. Qué historión lo del globo. Bueno, a descansar. Muchas gracias. Y el próximo lunes nos reencontramos aquí en la ventana. ¡Hala! Un beso. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! 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 No metal holding, but you stick your feet in the ground, machine gun. What's up, machine gun?